¡Hola Cardcaptors! Bienvenidos a un nuevo video aquí en OtakuPress. Esta vez vamos a hablar de la relación entre Sakura y Shaoran de Cardcaptor Sakura Clear Card. Como ya saben desde la historia clásica, Shaoran es la persona más importante para Sakura y lo mismo al revés y probablemente una de las cosas que nos genera mucha inquietud es cuál será el futuro en su relación. Y es que tenemos algunos factores que pueden intervenir y que eventualmente podrían volver a separar a Sakura y Shaoran. Y la principal razón de ese posible alejamiento sería de que se requiera la presencia física presencial de Shaoran en Hong Kong y que éste cumpla su papel como futuro líder del clan Li. Las cosas en realidad son complicadas por un lado porque Shaoran quiere estar cerca de Sakura, por esta premonición que tuvo su madre. No sabemos detalles muy específicos en particular sobre nuestra suegrita, pero lo que sí les podría decir es que ella ahorita está liderando su clan y Shaoran todavía es bastante joven para convertirse en cabeza de familia. Pero todo esto podría cambiar cuando Shaoran llegue a la mayoría de edad o termine sus estudios principales quizás, entonces esto implicaría nuevamente otra separación entre Sakura y Shaoran. De hecho, toda esta trama de las cartas Clear vinculadas también con Akiho y Kaito van a acabar con Sakura con 13 años. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Sakura tenga 14 años, 15 años, pase luego a preparatoria? No sabemos si Shaoran se va a quedar todavía aún en Tomoeda en Japón, pero lo que sí estoy completamente segura es que si es que se vuelven a separar, que parece ser algo que podría ocurrir realmente, en realidad también tendríamos un reencuentro. Y es que estos dos están destinados a estar uno con el otro, así que si hay una separación que es muy muy posible, va a ser temporal nuevamente. ¿Por cuánto tiempo sería esa separación temporal? Pues podrían ser los estudios universitarios de Sakura y de Shaoran. La verdad es que también existe otra posibilidad y es que ellos terminen la preparatoria y simplemente se casen y Sakura se mude a Hong Kong y allí vea si continúa sus estudios universitarios. También podría ser de que comience a estudiar en Tomoeda y luego por intercambio se vaya a Hong Kong. Va a depender un poco de qué quisiera estudiar. La verdad es que todavía no se me ocurre que podría estudiar Sakura en la universidad. Si por allí a ustedes se les ocurre algo, por favor déjenlo en los comentarios. Pero lo que sí estoy segura es que va a haber una separación en Clear Card de Sakura y de Shaoran, principalmente por las responsabilidades que tiene Shaoran con su clan en Hong Kong. Pero por otro lado, sabemos de que esa separación va a ser temporal. Ahora, algo que ocurrió en Tsubasa Reservor Crónico y me estoy adelantando por completo y este es un spoiler total, por cierto, para los que no han leído el tomo 28 del manga, les quiero contar algo que ocurrió por allá donde tenemos también a una Sakura y a un Shaoran. Ahora sí están súper advertidos, así que me voy al tomo 28 de Tsubasa. Lo que ocurre por allá es que Sakura tiene un viaje escolar en Hong Kong y ella por supuesto está acompañada de sus amigas, que en este caso son las guerreras mágicas. Y tenemos una situación bastante cómica protagonizada por Hikaru, pero luego tenemos la aparición de quién? Pues por supuesto de Shaoran. Este es el Shaoran Lee de Hong Kong. Este es el Shaoran que Sakura estaba buscando y que por supuesto representa un reencuentro de los clones de Sakura y Shaoran. Y lo interesante por aquí es que nos muestran algo de su vida porque ellos finalmente se casan, tienen una familia, tienen un hijo y bueno, la historia todavía continúa y ya saben que les voy a ir contando tomo a tomo la historia de Tsubasa por aquí en Otaku Press. Pero con esto podríamos tener una teoría loca nuevamente que nos lleve a que la Sakura y Shaoran del mundo Car Captor, pues también tengan un futuro juntos, por supuesto, pero no en Japón, sino en Hong Kong. Y esto principalmente por la herencia del clan Lee, que definitivamente me parece algo que creo que lo vamos a ver en algún tipo de epílogo en Car Captor Sakura Clear Card o al menos en alguna película. Yo ruego, cruzo los dedos, que sea así. Y por supuesto también rezo de que la separación no sea tan dolorosa y no tan caótica como la que tenemos realmente en Tsubasa. Y así amigos, entonces podría concluir esta pequeña reflexión sobre una separación entre Sakura y Shaoran que no sería para siempre, sería 100% temporal y por supuesto estoy súper atenta a sus comentarios y teorías. Ya llega también un próximo capítulo del manga, así que estén súper atentos porque ahora sí Clamp no para. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero les haya gustado este vídeo. Si fue así no se olviden compartirlo y no se vayan sin suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!